bueno buenos a los hoy estamos en la voladera y tenemos a mochita en su diario vivir o sea acorralada por bonnie clay y no siempre pasa cuando baja a comer irónicamente y esta vez pues están todos ahí bonnie clay cara sucia es por eso que mochita anda con los ojos en la espalda por así decirlo siempre hace eso se pone en la esquina y se queda quieta y simplemente se queda mirando cualquier cosa pues echa a correr o se sube por la malla para poder escapar eso si es que único y bajan mientras mantengan ahí pues no le queda otra más que quedarse y tener algo de paciencia tristemente así porque la jerarquía en la voladera la menos fuerte es mochita literalmente por eso siempre le toca venirse escondidas sea para comer o para tomar agua aún así la pequeña ya se acostumbró a eso y vive bien mientras mientras pues no se deja agarrar de bonnie clay aún así bonnie clay y muy rara vez atacan a mochita suelen atacar más a cara sucia ya mochita ya que mochita pues no representan ninguna amenaza específica o especial para bonnie clay por lo tanto casi nunca le suelen hacer algo en cambio a cara sucia que si le suele buscar pelea a él si lo atacan y le dan unas buenas tundas ya que bonnie clay al ser la pareja dominante de la voladera son bastante agresivos y por naturaleza y por la típica especie lo son tres mochita pues no le va tan mal siempre y cuando logre mantener cierta distancia de bonnie clay y mantenerse totalmente quieta y tranquila así nunca más así nunca pues atrae tanto la atención de estos dos pasquines y la suelen dejar en paz apenas se vayan y así ella se puede escapar